Por buena suerte En mi camino Y desde entonces yo soñé Que fueras mía Mi cielo siempre te querré Tú bien lo sabes Que yo jamás te olvidaré Viendo en mi vida Eternamente te amaré Yo te lo juro Que eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor Ha de durar Eternamente 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 Te amaré Yo te lo juro Yo te lo juro Que eres la dueña de mi amor Eternamente Eternamente La vida mía Eternamente Eternamente Gracias.